eh les comunico a Juan Ramón el encargado del área de comunicaciones y monitoreo de la coordinación general de protección civil eh iniciamos con alguna pregunta ¿Con quién iniciamos? Si me lo permiten buenos días a todos compañeros eh están eh pues los niveles de agua rebasados en todos lados y están solicitando mucha mucha ayuda en lo que es la Colosio Sí mira eh no solamente la Colosio es toda la parte de humedales que comprende desde el crucero de Cayaco, Punto de Amante, Llano Largo, Aeropuerto y toda la zona eh conurbana de ese de ese lugar eh mucha gente que está atrapada, mucha gente que ya el nivel del agua subió por lo que extraordinariamente eh no ha sucedido desde pues Ingrid Manuel eh el personal de la Marina del Ejército Guardia Nacional ha establecido un operativo ya de eh salvamento para el traslado de esas personas. Se está haciendo complicado y es importante aclararlo eh porque los recursos materiales están limitados, o sea, no hay suficientes lanchas, los vehículos, los los que son los vehículos más grandes que tiene la Marina, ya tampoco pueden entrar por la cantidad de agua y por los niveles que ha alcanzado, entonces se están haciendo ya un operativo para poder ir a rescatar a todas esas personas y trasladarlos a un lugar seguro, ¿No? Ese es lo que se está puesta en marcha el día de hoy y yo creo que al rato en la tarde se va a informar sobre estas acciones. Muchísimas gracias Ulises. ¿Alguna otra pregunta Ulises? El huracán ya está fuera de Guerrero, ¿Cierto? Sí, ya. Más o menos en cuánto tiempo prevé en que esto esto pase. Mira, de acuerdo a las imágenes de satélite y es lo que hemos estado revisando, ya el huracán ya está al sur de Lázaro Cárdenas de Michoacán. Lleva ya una buena velocidad, las bandas nubosas paulatinamente van a empezar a dejar de afectarnos. Nosotros calculamos que por lo menos el día de hoy vamos a estar en esa condición y ya para la tarde disminuya la intensidad de la lluvia y ya por lapsos ya más separados todavía tengamos en el transcurso de la tarde noche, tarde noche, tarde madrugada del día de mañana viernes. Recordarles que desde un principio el pronóstico era un temporal de cuatro días de lluvia por este fenómeno y pues se está cumpliendo. Muchísimas gracias. Gracias, Ulises. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Oiga, metrólogo, una pregunta. Nada para explicar un poco el auditorio, si esto está ya muy lejos, 120 kilómetros pasando su guatanejo, ¿por qué todavía tenemos esta presencia de lluvias tan fuertes? Bueno, hay que recordar que desde un principio fue un meteoro bastante errático, desde un principio estaba en la zona de interconvergencia tropical en donde se suma los vientos alisos y la cantidad de humedad, perdón, de sí, de humedad que proporciona el océano pacífico y ese se acercó mucho a la costa cuando impactó Siguatanej, impactó Markelia aquí en la costa chica del estado de Guerrero. Una vez impactando y internándose a tierra, toda esta humedad la fue arrastrando paulatinamente, llega al sur de Siguatanejo, adquiere de nuevo a esta velocidad y vuelve a formar toda esta capa de nubosidad que va, que lo va acompañando. En ningún momento es, es una de las cosas que manejan los, los metrólogos, pero cuando empieza a hacerse tormenta, huracán, dependiendo de la cantidad, empieza a concentrarse toda la nubosidad y la lluvia. Lo que no pasó con este ciclón, este vino expandido desde un principio, por eso las afectaciones que tuvimos en costa chica, por eso las afectaciones que vamos a tener y están teniendo la costa grandita, desde luego Acapulco, ha sido un fenómeno extraordinario, igual con todas las características de ser un ciclón que salió fuera de lo convencional, y así lo están manejando los metrólogos en las charlas que se tienen. Oiga, por la cantidad de agua, ¿sería comparable a lo que fue Manuel e Ingrid, o a lo que fue Paulina? Sí, ya con los registros que tenemos de lluvia, ya más de 500 milímetros, si no nos equivocamos con la información que nos están dando, más de 500 milímetros de lluvia en los cuatro días que tenemos de lluvia, es prácticamente lo que nos cae toda la temporada de lluvias en cuatro días. En Ingrid y Manuel anduvieron arriba de los 600, 650 milímetros de lluvia, con Paulina fueron 489, entonces ya andamos dentro de esos parámetros de considerarnos una afectación. Solo con ver los niveles de agua que alcanzó Punta de Amante nos damos cuenta que la cantidad de agua que llovió, pero estamos hablando nada más de Acapulco, no de la parte alta, de Tierra Caliente, de Chimpancingo, por ejemplo, ayer que mencionábamos que la presa, la venta estaba desfogando de manera abierta las compuertas, quiere decir que la cantidad de agua que cayó ahí arriba fue mucho mayor, entonces en esas condiciones más o menos ya nos encontramos. Oiga, otra pregunta ahorita que decía que faltan recursos, ¿cuántos elementos hay de protección civil municipal del municipio y funcionarios, etcétera, colaborando ahorita en estas acciones de rescate y de apoyo? Mira, ayer estaban haciendo el recuento porque estaban viendo precisamente lo de lo de los suministros para el personal, lo que es protección civil y todas las áreas operativas del ayuntamiento, estamos hablando servicios públicos, maquinaria pesada, Capama, áreas verdes, todas las dependencias, estábamos rebasando las mil trescientas cincuenta personas que estaban en campo, directo del personal del ayuntamiento, más esto estaba sumándose en las cuadrillas de redes sociales que se maneja, que manejan, por ejemplo, los regidores, el síndico que traía ahí un grupo de sesenta personas que no están dentro del ayuntamiento, pero que estaban con su equipo de trabajo con su ciudad, entonces si hacemos un poquito de suma, más de mil quinientas personas del ayuntamiento, pues están abocadas a cubrir toda la ciudad, y te estoy hablando desde San Isidro Pedregoso hasta Barra Vieja y hasta acá están las comunidades, porque incluso personal de gobernación y de la policía rural estaban entrando ayer que les comentamos el problema de las comunidades pegadas al río de Papagayo, iban a desplegarse para aquella zona, precisamente para informarles de la situación que estaba prevaleciendo por la apertura de la presa a la venda. Este, y a lo mejor ya lo dijeron, disculpen a los compañeros, porque yo acabo de llegar, ¿cuánto, cuántos, cuánta gente hay ya en los albergues y cuántos albergues hay aquí en Acapulco? Mira, nosotros desde un principio de temporada, y lo dijo la presidenta, tenemos treinta y cinco refugios temporales disponibles para que la población los pueda habilitar, esto, los pueda usar. De esos treinta y cinco, veinticinco, hasta las once de la mañana, ya se encuentran habilitados. Eso quiere decir que están abiertos y que tienen población adentro albergados, ya sea porque pasaron la noche o porque han estado llegando en el transcurso del día. De esos veinticinco, tenemos un reporte de que tenemos quinientas sesenta personas albergadas. Este número varía, varió ayer en la tarde y va a variar en el día porque van, pasan la noche, regresan a sus casas, y cuando hacemos el corte de información, a lo mejor no están. Entonces, al ratito a las seis de la tarde, que se hace, va a ser el corte a la una de la tarde, vamos a dar otros datos de cuánta gente ya está de nuevo en los refugios temporales para pasar todavía esta noche en el lugar. Claro, gracias. Adelante, otra pregunta. Yo quisiera preguntar, Ernesto Caballero, de última hora, ¿qué situación guardan las lagunas? Que sé que si fueron abiertas las barras, algunas por los en compañía de las autoridades, otras nada más, pues en el caso de la barra de Coyuca, fue abierta por los propios ciudadanos, pero Piedra Cuesta y Barra de Coyuca se han visto mermados, además, por el oleaje alto que ha habido en el mar. Entonces, ¿qué información tienen de las dos poblaciones, tanto de la laguna de Tres Palos, que comenzaron a inundarse cuando vino incluso ya el desbordamiento del río Papagayo, y la laguna de Piedra Cuesta, que llegaba el agua ya a lugares como San Isidro? Mira, hasta donde tenemos información, las tres barras que nosotros comprendemos, barra de Piedra Cuesta, la barra de Puerto Marqués, y la barra de Coyuca, las tres están abiertas, están funcionando. El problema es que, como lo mencionamos, tenemos el problema de marea de tormenta. ¿Qué significa esto? Que el oleaje es bastante alto y está llegando a zona de playa, donde regularmente no llega, y esto pues representa un taponamiento para las propias salidas. Entonces, tenemos la carga de agua de las lagunas, pero no puede desfogarse completamente porque tenemos el taponamiento natural del mar. Entonces, está en ese forcejeo de se va la ola, entra el agua de la laguna y regresa la ola, y así está, así ha estado, de acuerdo a los videos que nos han mandado, ha estado el comportamiento de las lagunas. Están abiertas completamente, el problema es el desfogue ocasionado por el efecto de mar de tormenta. Y en el caso específicamente de Pie de la Cuesta y la barra que fue atacada ayer por el oleaje, ¿tienen registro de cuántos restaurantes, este, predios fueron, de alguna manera, lastimados? Te hablo nada más del municipio de Acapulco, lo que es Pie de la Cuesta, nada más. Sí, sí, Pie de la Cuesta, únicamente Pie de la Cuesta. Sabemos que los veintiocho giros comerciales que tienen Pie de la Cuesta fueron afectados, pero por efectos de marea y tormenta. Tuvieron problemas de mobiliario, tuvieron problemas de inundación, tuvieron problemas de caída de muros de contención, y pues nada más que pase la emergencia, se iniciará el proceso de evaluación de daños para empezar a cuantificar el costo que tuvo las consecuencias de esto. Tenemos conocimiento que en Playa Unfield, igualmente, cerca de 54 locales comerciales de aquella zona también fueron afectados, y bueno, ahora sí que ahorita todavía no termina la emergencia, posterior a la emergencia vendrá el proceso de evaluación de daños. Mira, en cuanto a la primera pregunta, nosotros no tenemos el dato oficial, lo único que tenemos son los datos de redes y de información de medios, el dato oficial lo tiene que dar la la policía, perdón, la Fiscalía del Estado de Guerrero, ellos son los que dan ese dato oficial, entonces no se han, no se han, este, no han hecho ningún comunicado, ni han dado ninguna información al respecto, lo que dijo el presidente también es lo único que tenemos nada más como referencia, ahí valdría la pena preguntarle al al Estado, al fiscal del Estado esta situación. Y lo segundo, de los daños más importantes que tenemos registrados son, te comento rapidísimo, treinta y un colonias, treinta y un colonias afectadas severamente por inundación, y estamos hablando de la zona de Punta Diamante, tenemos trece colonias que fueron afectadas por inundación grave, tenemos tres colonias que fueron afectadas por inundación, inundación normal, que son inundaciones arriba del almacenamiento que se debe de tener, y tenemos más de doce árboles, más de seis postes, cortes de energía, cortes de energía eléctrica, pues prácticamente en toda la ciudad, hablando de eso, en la mañana se emitió un aviso urgente de que se iba a cortar el suministro de energía eléctrica para la zona Diamante, precisamente derivado de esta condición de riesgo, la coordinación de protección civil con CFE se determinó hacer el corte de energía de manera provisional y de manera urgente para la zona poniente, colonia de Llano Largo, Puerto Marqués, Revolcadero, Iglorieta de Puerto Marqués y colonia circunvencinas, el corte de suministro de manera urgente, esto es por la cantidad de agua que cayó por la elevación de de agua estancada y almacenada y que está fluyendo en esa zona, entonces de manera general esos son los datos que tenemos, la caída de varias rocas, tenemos alrededor de doce rocas, pero rocas de gran tamaño que han ocasionado afectación, más de cinco vehículos, dos de ellos aplastados por esas rocas, tres de ellos por deslaves de de tierra y tenemos casas habitación afectadas, pues ya vamos más de veinticinco casas afectadas, ¿no? Ese es el dato de a grosso modo de lo que tenemos hasta hasta este momento. Y si me lo permiten, les vamos a compartir en un par de minutos toda este reporte que está diciendo Juan Ramón, en unos minutos se los compartimos en el grupo. Una otra pregunta. Oye, Juan Ramón Ángeles de Radio Fórmula, preguntarte cuánto es el agua que ha caído en el puerto de Acapulco y también este pues mucha gente para sacarlas, están pidiendo pues lanchas, están pidiendo pues pangas para poder apoyarlas, cómo se están coordinando para poder sacar a las personas que se encuentran en estas zonas que ya están completamente inundadas y otra de las situaciones anoche comentaban que el refugio de la Colosio está ya saturado, dónde van a llevar a toda la demás gente que está pidiendo ayuda en estos momentos, porque sí es la zona que pues creo que ha sido más afectada a en todos los reportes que han estado enviando y emitiendo pues también la la población en general. Claro, mira, lo habíamos comentado en el caso del refugio temporal de la Colosio, su capacidad es para ciento ochenta personas, hay otras escuelas que están cerca del lugar, pero no fueron acondicionadas precisamente por el problema de inundación, ahorita en el último dato de la Colosio tenemos ciento noventa personas, o sea, ya fue basado, se están buscando opciones en el lugar, se está ya haciendo el trámite correspondiente con el Foro Mundo Imperial para que nuevamente nos permita alojar a esas personas, están en este trámite, digo, no podemos llegar y utilizarlo, hay un protocolo a seguir y estamos en otra parte de que nos autoricen a utilizar esa capacidad máxima que tiene el Foro para poder entonces mover a toda la gente que ya tenemos de sobra en ese lugar malas que se va a sumar en el transcurso del día de hoy hacia ese punto. Operativamente están desde la mañana, están organizando Guardia Nacional, Ejército y Marina en la aplicación del plan de N3 en la fase de apoyo para meter lanchas, meter todo vehículo alto a esas zonas de inundación y poder sacar a la cantidad de personas que tenemos reportadas que están atrapadas, que están en segundos pisos incluso algunos dicen que pues de manera voluntaria ya están en el techo a la espera de poder ser rescatados entonces este eso está haciendo el trabajo del día de hoy, yo espero que al rato a las seis de la tarde nuestra presidenta pueda informar sobre estas acciones porque ella es la que está encabezando esta operatividad. La lluvia. Muchas gracias. Sí, la lluvia rápida. La lluvia. En los cuatro días de lluvia tenemos el dato de, me acaba de llegar el del último, son 43 que fueron el día, fíjate, en el día de ayer me reportaron 43 milímetros, si ustedes hacen la suma ahí les voy diciendo los los registros que tenemos, 43 ayer me reportaron, antier me reportaron 115 milímetros, eso fue antier, estamos hablando que del miércoles, martes y del lunes, que es el registro que tenemos, permítame tantito y del lunes tenemos de lunes tenemos 188 si, es más 188 336 milímetros más, lo que se sume el día de hoy, por eso decía que andamos ya arriba de los 500. Ok, muchas gracias. Compañeros, última pregunta. Nada más preguntar si saben cuánta gente hay arriba en los techos o en los segundos pisos de Colosio y la zona de humedales. No, no tenemos una cifra exacta, tenemos el dato de que son más de cinco mil familias que están en unidades habitacionales, pues no todas esas están en esa condición, hemos recibido reportes de que ya no estoy en el primer piso, estoy en el segundo piso y pues hay que, vamos a conseguir el dato de cuántos condominios por edificios hay allá que serán los afectados al final de cuentas. Gracias. 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 Gracias.